Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy les traigo un video de cómo pagar tu factura de internet wifi o tv cable en Tigo vamos a abrir la aplicación y vamos a ir a la opción de pago de facturas en Tigo Money que nos regalaron 8 bolivianos y completamos para pagar un mes de factura vamos a ir a la parte de pago y facturas, nos aparece la siguiente ventana le damos en la segunda opción servicios de hogar, pagos mensuales y bueno aquí vas a agregar tu cédula de identidad o también tu código de usuario luego le damos en continuar y nos aparecen todas las facturas pendientes que debemos solo vamos a pagar uno, vamos a seleccionar y bueno vamos con el siguiente paso ya nos aparece la siguiente ventana con los detalles de pago y le vamos a dar en continuar donde nos enviarán el código de verificación bueno agregas el código y le das continuar nos sale el siguiente mensaje, le damos en listo y bueno como vemos ya se actualiza nuestro Tigo Money, ya cancelamos para verificar vamos a la parte de abajo donde dice transacciones pendientes y desde allí puedes revisar si tienes algún problema para imprimir tu factura te vas a descargar la otra aplicación llamada mi tío, bueno abrimos la aplicación y nos sale la siguiente ventana en la parte de abajo vamos a buscar donde dice facturas también puedes pagar desde allí pero no lo recomiendo y bueno ahí está el historial de facturas bueno abres cualquier mes y lo imprimes o lo descargas y lo envías a tu impresora no olvides dejar tu comentario, suscríbete al canal si tienes alguna pregunta déjalo en la parte de comentarios y pues y y y y y y